Un día cualquiera sobre la actualidad en entrevistas para valientes. Detrás de la cámara tenemos a nuestra fantástica, maravillosa y enigmática Lady Max. Buenas tardes Lady Max. Y a mi derecha tenemos a la Secretaría General de Socialistas, Porter Eiffel, y ella ya nos dirá qué más cosas es, porque la misma tampoco controla la vida política de todo el mundo a pie juntilla. Nada, buenas tardes, Dalí Padrón. Un placer que estés aquí en este de tu casa, este de tu espacio. Y bueno, a ver si entramos a valorar las elecciones del día 24 pasado. Y bueno, que nos explique que fuiste a hacer a Madrid, que ya creo que ha sido otra cosita más por el partido. No sé, explícanos. Fuimos a Madrid porque nosotros confluimos en las elecciones con alternativas socialistas, que son personas que han abandonado el PSOE porque el PSOE les ha traicionado. El PSOE ha dejado de ser socialista y por supuesto ha dejado de ser obrero hace ya muchísimos años. Ellos son de centro. Efectivamente. Entonces todos sabemos que el artículo 135 fue cambiado priorizando la deuda bancaria antes que las personas. Y esto lo hizo el PSOE junto al PSOE. También recordemos que hay una ley, la 1795, que permite que la sanidad sea privada. Esta ley la votó el PSOE, el PSOE, CIU y Coalición Canaria. Y el CNU. Es una ley que muchas personas podrán decir, hombre, es que a lo mejor están tan liados, tienen tanto trabajo que no fueron capaces de darse cuenta de lo que estaban votando. Vamos a pensar eso, ¿no? Bueno, cuando uno va a la ley ve que es una hoja, solo tiene un artículo. La ley solo tiene un artículo donde dice que se permite, se va a abrir la mano para que empiece a haber privatización. Y de ahí, de aquellos lodos, estos barros, ahí empieza la privatización de la sanidad en Madrid. A raíz de esa ley. Y eso lo hizo el Partido Socialista. Entonces todas las personas que son socialistas, que lo principal para ellos es la justicia social, es la persona, el bienestar de las personas, buscar la igualdad, que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Todo eso es fundamental para alguien que dice que es socialista. Y alguien que dice que es de izquierda. Con lo cual, todas las personas que evidentemente han sido engañadas de esa manera, pues se han ido del PSOE. Entonces, se está creando un partido que se llama Alternativa Socialista, donde muchas confluencias de partidos como Socialistas por Tenerife, pues estamos apoyándonos todos para tener más fuerza. Porque siempre hemos dicho que la unión es importante. ¿Y tu papel a nivel individual? ¿Cuál es en todo este tramo político? ¿Cuál es? Es que Alternativa Socialista tiene dos primeros secretarios, o sea, son cosecretarios. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un hombre y una mujer, por el respeto a la igualdad. De esa manera, hay igualdad, porque siempre habrá un secretario que es de un género y del otro género. Entonces yo creo que eso es fundamental. La ley de paridad. Claro. Ellos además, esto viene del Linke, que es un partido muy afín en Alemania, que es una agrupación de izquierdas, un partido fuerte en Alemania, y es, pues bueno, primos hermanos. Bueno, ya diciéndonos todo esto, que, bueno, que has tomado un poquito más de fuerza en otro partido, que va a seguir luchando en el frente por los más necesitados. Bueno, vamos a entrar a valorar un poco lo que pasó aquí en nuestra tierra, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo viste tú, cómo has visto tú que, cómo ves tú que José Bermúdez es arte de la disciplina de partidos de Santa Cruz de Tenerife? La coherencia de Coalición Canaria. Coalición Canaria ha demostrado hace muchos años que hace lo que interese a sus intereses personales. Todos recordamos cómo hace años muchos presidentes de Coalición Canaria han dicho que gobernamos con quién nos dé la posibilidad de estar en el gobierno. Sin importarle ni ideología, ni programa electoral, no importa, está igual. Lo que quieren es poder. Y eso es lo que han hecho. Entonces, en Santa Cruz, como ellos son de derecha, porque la Coalición Canaria es un partido de derecha, se siente a gusto y se encuentra bien con el Partido Popular. Entonces, lo que han hecho en Santa Cruz es eso, unirse con el Partido Popular. Los partidos que han hecho para disimular salen a la prensa diciendo que van a abrir expedientes, que van a dar... Todo es habladuría, porque al final vemos que a Bermúdez no le han dicho absolutamente nada. Sigue ese pacto y aquí no pasa nada. Y como el Partido Socialista, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, son marionetas de Coalición Canaria los que se han quedado en el Partido Socialista, están trabajando y se están viendo que están como marionetas. Y como marionetas, pues tampoco se quejan. Tienen un pacto con la Coalición Canaria-Zoe. Sin embargo, en un municipio como Santa Cruz, que es un municipio fuerte, que debería ser muy importante para el Partido Socialista, doblan las rodillas y permiten que trasgredan el pacto. Pero no pasa nada. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Cómo valoras tú que el CNN ya no tenga representación y el señor Corral de Porte Arifio no tenga representación al Ayuntamiento? ¿Cómo valoras tú? Yo, antes que te mojes tú, yo lo valoro confundidamente. Tú sabes que yo luché para sacar a este tipo de gente que no es sano para la supuesta democracia esta. ¿Tú cómo valoras que estos personajes los tengan? Yo creo que democráticamente es favorable porque son personas que no han luchado por el interés general. Son personas que han ido directamente a su interés personal. Y hecho, tenemos a Ignacio González, que cuando entra en el Ayuntamiento de Santa Cruz y es concejal, lo único que persigue es llevar y ser gerente y ser consejero de Lima, de Instituto Municipal de Atención Social. ¿Por qué? Porque habiéndole dicho en muchas ocasiones que no hacía falta crear un instituto con lo que conlleva de dinero para los vecinos, de gastos, pues todo el tema de mobiliario, el local que ellos alquilaron, que no tendríamos que haber alquilado, pero que sabíamos que iban a alquilar, pues los coches oficiales, la seguridad privada, todo eso es un gasto enorme para Santa Cruz. Y lo único que hacía falta, lo único que hacía falta era un interventor delegado, que ya estaba, que estaban interventores ahí en el Ayuntamiento, es haber puesto un interventor delegado para que las ayudas de primera necesidad fueran con la inmediatez que deben ser. Entonces, Ignacio González, fíjate que incluso sale en prensa que ocho personas del CCN estaban en cargos de dirección, y le estaban, por supuesto, puestos a dedo, en el IMAX, y cobraban 400.000 euros. Ahí se ve claramente cómo ha ido a su tema personal. El señor Corrales. El señor Corrales lo denunció, o sea, ahí está por Tenerife, por cobrar de una manera totalmente irregular mil euros mensuales. O sea, aparte de las dietas que cobran, de dietas de poner a pleno o a comisiones, que cobran todos los concejales de la oposición, que esas también las cobraba el señor Corrales, como todos los demás, aparte del dinero del Grupo Municipal, que evidentemente no ha dado un duro a los partidos que lo pusieron, porque fue una coalición de tres partidos que se llamaba por Tenerife, pero estaba conformado por tres partidos, Izquierda Unida, Socialistas por Tenerife y Los Verdes. Aparte de no dar ni cuentas ni el dinero que tiene que dar, las cuentas de ese tema no ha dado absolutamente nada, aparte de todo ese dinero, el señor Corrales recibía mil euros, en un decreto que hace el señor Bermúdez, donde no va a pleno. Ese decreto no fue a pleno, eso es una irregularidad clarísima. No aparecen los presupuestos. Hasta el año 2014, que es cuando el interventor en los presupuestos notifica que jamás ha aparecido ese tema en los presupuestos. El propio interventor habla de que no puede ser indemnización, porque tendría que haber un dolo. En este caso, él entiende que no lo hay. No hay además factura, porque se ha dado esa indemnización. Y lo más grave, no se ha tratado la incompatibilidad en pleno, porque este señor es funcionario y no puede cobrar dos sueldos de dinero público. Con lo cual, todas estas cosas hacen que vayamos a la Fiscaría, porque la ley lo dice muy claro. Y la que está imputado, porque había una señora de la autoría, un saludo rosa, que decía que el señor Corrales está imputado. ¿Está imputado o no está imputado? Está imputarísimo, porque lo dice así el juzgado, hay documentación del propio juzgado donde pone su nombre, José Manuel Corrales Aznar, imputado. Y luego ahora está pendiente de que la jueza ha pedido un informe al Ayuntamiento de Santa Cruz, donde solicita que le expliquen, que le certifiquen por qué le dieron un sueldo y que también certifiquen y además expliquen por qué le quitaron el sueldo. Cuando el interventor dice todas estas cosas, le retiran el sueldo. Entonces la jueza lo único que ha hecho, siguiendo los procedimientos judiciales que tiene que seguir, es preguntarle al Ayuntamiento que le certifique por qué le dieron un sueldo y por qué se lo quitaron. Y luego continuará el juicio y evidentemente, supongo que el señor José Manuel Corrales tendrá que ir a declarar. Mira, ¿tú no crees que no haya habido una confluencia en Santa Cruz de este y en la Fuerza de Izquierda, no crees tú que es debido a las peleas de niñas comunistas que llevan toda la vida, bueno, toda la vida hace tiempo, el Sí se puede y el señor Corrales, que por ahí no se confluyó y también teniendo en cuenta que no se puede confluir con personas que están imputadas, porque también tenemos al señor Arcila que si tú fueras un demócrata de variados cambios, te irías para tu casa, te darías paso de juventud, pero tú estás ahí atrincherado, este señor también está imputado en un caso de granadía, como tú bien sabrás. Hombre, nosotros en primer momento siempre dijimos que no nos íbamos a sentar donde estuviera el señor Corrales que estaba imputado, evidentemente. No, por eso digo, no crees que fue bastante culpa, o sea, entre tantos culpas, hubo muchas culpas, hubo gente intransigente, pero ellos creo que serían los que tenían la batuta, que tenían supuestamente más seguidores, que se ha visto que no, porque Corrales acaba de quedar sin representación. ¿Tú crees que ellos fueron los más influyentes a la hora, los que más influyó para que ustedes no confluyeran? Hombre, evidentemente el daño que le hizo a la izquierda fue un daño fuerte, porque al final en Santa Cruz se presenta 18 partidos. Es que se fue a tirar los votos de los vecinos, eso hay que hacer un poco de autocrítica. Claro, si todos los partidos de izquierda hubieran confluido conjuntamente, hubiéramos sacado una representación muy fuerte en la gente de Santa Cruz, que sería muy interesante para los momentos que estamos viviendo, donde estamos viendo que el equipo de gobierno sigue como el mandato anterior, sin hacer absolutamente nada. Bueno, ¿cómo ves tú que la fuerza que tenía el Podemos para el Cabildo, o sea, el Podemos no, básicamente, si se puede, que se compó ese partido, se adueñó de él con su familia, mandaba a su mujer, a su primo, al abordaje, pues nada, le salió el trito por la culata, y a ellos pretendían como nueve, y al final no sé si tienen cinco o seis, y bueno, básicamente, ¿tú crees que ellos cambian algo? ¿Ellos pueden cambiar algo? Porque si están en mayoría en el Cabildo, el PSOE y Coalición Canaria, ellos no van a cambiar nada, irán a cobrar, y como dice Paco Doni, que ahora pretende que nosotros le paguemos un bono del tranvía para que él venga al Parlamento. ¿Tú cómo ves eso? Porque mi madre tiene 74 años y nadie le paga el bono de la voz y sigue currando. Porque ellos decían que iban a recortar, que si esto, que si bajas los sueldos, y yo lo que digo es que ¿te parece que Doni, que el profesor de la universidad, que por lo menos tiene un sueldo de 3.000 euros, le siga pidiendo dinero público a esta sociedad, que ustedes que iban a dar un ejemplo, para que le paguen el tranvía? Vuelvo y repito, a mi madre también le gustaría que le paguen el tranvía, que está trabajando como una burra y se tiene que pagar su tranvía. Y además hay una asociación que está luchando precisamente porque la gente que tiene dificultades tenga pues... ¿Tú crees que nosotros tenemos que pagarle a ese señor el bono bus, el bono para bajar el tranvía? Teniendo en cuenta el dinero que gana y también el bastante crítico el tranvía, el curso el tranvía por los suelos, como que era lo peor, que yo también me pareció todo despilfarro y que ahora nos venga con esta. Hombre, el señor es el... Vamos a ver, todos los consejeros cobran dietas y cobran por ir a asistencias a pleno, con lo cual... Sí, pero como ellos se abanderan con toda la dignidad y son los que más altura moral tienen, por eso lo digo. No, es que... No, yo lo que me refiero es que dentro de esas dietas ya se les está pagando el posible gasto de transporte que hagan, con lo cual me parece que no es correcto, desde luego, y sobre todo estamos hablando de que ahora mismo hay gente que no tiene las ayudas a primera necesidad. Entonces, yo creo que lo que no se puede es decir una cosa y luego hacer otra. En esto estoy totalmente... Y reitero la misma pregunta, no van a cambiar nada, porque cuando ha habido una mayoría ellos no cambian nada, están ahí para cobrar y para talear, pero no cambian nada. La historia se hubiera cambiado si ellos lo hubieran hecho mejor y hubieran confluido, entonces hubiéramos cambiado las cosas. Al final se cambian, se bajan unos, se bajan unos de la teta y suben otros de la teta y nosotros jodidos. Hombre, si se llega al gobierno siempre es más factible hacer cambios fuertes, importantes, pero hay que recordar que la oposición, si quieres hacer una oposición buena y eficaz, puede ser beneficioso. Lo que pasa es que es muy difícil hacer una buena oposición, porque la mayoría de la gente pues... O lo que llevas a pleno no lo que llevas a pleno si tú llevas una... No, pero hay una cosa que es muy importante que es el fiscalizar. Las personas que están en la oposición tienen posibilidades de tener documentación que cualquier vecino de la calle no puede acceder. ¿Que debería acceder? Sí. Pero ¿que lo puede conseguir? Muy difícil. Entonces, realmente, si ellos quieren fiscalizar, ellos pueden sacar muchas irregularidades que esté cometiendo el equipo de gobierno si las está cometiendo. Pero claro, vivimos en el sitio donde vivimos y aquí estamos viendo que siguen saliendo casos de corrupción día tras día. Con lo cual, viendo que están los mismos y estamos hablando de personajes como ahora mismo el presidente del gobierno donde según el juzgado no ha pasado nada pero las grabaciones están y lo que él habla por teléfono con determinadas personas posibles casos de tráfico de influencias están ahí. Esas formas de hacer política lo que conlleva generalmente es a corrupción. Si tú estás en la oposición y no fiscalizas todas esas posibles adjudicaciones irregulares adjudicaciones a dedo las cuentas los presupuestos que las partidas presupuestarias no se muevan alegremente porque ¿qué es lo que suele pasar? todo. Hombre, hace un momento hace de espía hace de espía porque lo que llega a pleno lo que ese grupo llega a pleno se lo va a tumbar la mayoría o sea hace de espía de controlador pero no puede cambiar nada para la gente que apuntó pero puede ser la voz de las personas que están en la calle puede ser la voz lo que pasa que eso es una labor difícil normalmente la gente de la oposición es raro gente que sea dura y trabaje fuerte porque es muy sacrificado, no tiene realmente tantas facilidades para ver lo que hacen porque cuando tú estás en el equipo de gobierno tú puedes hacer políticas y ves los cambios cuando estás en la oposición pues muchas veces es tachada de ser la mala porque lo que estás haciendo es fiscalizando el dinero y hay personas que a veces no se dan cuenta que el dinero público también son suyos y que cuando hay personas que están despilfarrando dinero eso conlleva que a lo mejor haya listas de espera que duran más años que a lo mejor si el dinero público se administra correctamente pues habrían menos listas de espera, habría más posibilidades de tener ya hospitales porque el tema del hospital del norte y del sur desde mi punto de vista es que la oposición jamás ha hecho nada porque es ilógico que tengamos empresas como PITEN que recibe subvenciones del gobierno de Canarias como una empresa que recibe subvenciones del gobierno de Canarias en un primer momento solo tenía un hospital y ahora tiene como que yo sepa 6 o 7 no solo aquí en Canarias sino en el resto del mundo Sí, 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 lo conozco es una de mis mujeres que trabajó en el Rambla trabajaba más que el chapista Mazinger Z la tenía con un busca y le pagaban 4 pesos ya sabemos todo lo que es hospital Rambla pero lo que conlleva es si esto es posible para una empresa que se le están dando subvenciones ¿por qué el propio gobierno de Canarias no tiene ya un hospital en el norte y otro en el sur? porque hay una madera para los colinas bueno, pues ahí es donde la oposición puede hacer un trabajo muy importante que es sacar esos temas ¿no te parece Odalis que las minorías las compran en los ayuntamientos? o sea, lo que suena el poder es comprar las minorías porque ya, como tú bien sabes, mejor que yo la abonera la oposición Corral, o sea, el partido de Corral y esta gente que estaba en la oposición si se puede se estaban llevando solo desorbitados de casi 50.000 euros al año y después ahí teníamos a Mene que dice no, que él solo cogía 600 euros al mes unos 6.000 euros al año y que lo demás iba para el partido o sea, si a ti te está ya Clavijo y la corporación que está gobernando te está dando esa pasta te está contando para que no cantes por soleares para que no hagas oposición no crees que, vuelvo y repito que los grupos de gobierno compran a las minorías los 4 años para que estén caliados es que el tema de las oposiciones se ve en los resultados igual que el equipo de gobierno cuando no hace nada se percibe aquí pasa lo mismo entonces podría ser factible que cobraran y trabajaran podría ser factible lo que pasa es que la realidad lo que estamos viendo es que la mayoría de los casos no ocurre nuevamente les dan sueldo y eso conlleva aparentemente por los resultados que vemos por lo que estamos viendo el señor por ejemplo Santiago Pérez Santiago Pérez estuvo 4 años y solo en el último año cuando ya dijo que se presentaba por Nueva Canaria solo en ese momento le escuchamos hablar de la enorme deuda que tenía el ayuntamiento pese a que él presidía la comisión de temas de dinero una comisión tributaria una comisión que llevaba las cuentas del ayuntamiento ¿cómo es posible que si él presidía esa comisión desde el principio del mandato durante 3 años no lo llegamos a hablar absolutamente nada de dinero y solo cuando se presenta cuando dice que se va a presentar a las elecciones entonces sí saca a relucir que hay una deuda tremenda en el ayuntamiento y los 3 años anteriores no estaba esa deuda y luego también pues porque además en este caso estamos hablando de una persona que llama mucho la atención que hable del nepotismo de coalición canaria y por lo que yo tengo entendido que hay que terminar de confirmarlo que ya está bastante confirmado porque los apellidos son exactamente iguales y me llegan personas que así me lo comentan el señor Santiago Pérez puso en su lista a su hermana el número 3 que ha entrado a aconsejar es su hermana bueno ya su hijo lo tenía dando pasito por el teatro leal ha sido de actor el señor Santiago Pérez que dices que abocaba por una unión de las fuerzas de izquierda de la laguna con si se puede con izquierda unida con eco pues al final ahora la votación él votó no se mojó votó en blanco por lo que dice el secretario general de Podemos que tuvimos la oportunidad de estar con ellos que al final estaba cabreado porque al final todo esto él se abstuvo él como siempre esta gente es la de centro como Franco la gente de centro es franquista es que ahora es nacionalista si, si es nacionalista ¿será nacionalista de izquierda o derecha? porque eso es una locura si es nacionalista o sea de izquierda o sea de derecha yo no entiendo el centro nacionalismo de izquierda o derecha ser nacionalista o sea de izquierda o derecha bueno y repito que ya sabéis que diciendo yo lo hago bueno y ya que subimos para la laguna ¿cómo ves que Javier Abreu haya hecho esto otra vez a los laguneros? que en vez de ponerse con las fuerzas progresistas se haya ido con coalición canaria y con el aplauso de la señorita de Ciudadanos? Hombre está claro que para determinadas personas el tener un sueldo prima más que los ciudadanos y el interés general yo creo que en este caso el Partido Socialista de la Laguna simplemente ha visto que perdía un sueldo ha visto que podía pasar como en Santa Cruz perfectamente y que iban a perder pues la posibilidad de tener poder y sueldo y luego hemos visto las declaraciones desde mi punto de vista bastante desacertadas del señor Abreu porque incluso llega a decir que no va a firmar el pacto que lo firme Patricia y a mí eso me parece que tampoco es correcto porque tienes que tener una decisión con todas sus consecuencias él también está en el centro y tengo que recordar y si te molesta me da igual no es como el cardenal Rochelle te gusta que te besen el anillo y que hagas lo que a ti te dé la gana yo espero que los laguneros tomen conciencia de este señor que es un traidor y que dentro de cuatro años que la vía no se va a acabar ya intentemos que la laguna sea un poquito más democrática teniendo en cuenta que la laguna lo que comienza ahí es una oligrafía y ya para irnos para la isla vecina en las palmas de Gran Canaria pues incluso que teníamos a Meripita que es lo más antidemócrata que tiene Podemos pues bueno parece que ahí hay un aire de cambio luego a Canaria con el señor Rocarguayo Antonio que tiene todo el respeto ¿cómo ves la diferencia? ¿por qué crees tú que en las palmas hay gente más progresista que en Tenerife? siempre en las palmas ha tenido un espíritu en cuanto a política se refiere más crítico solo hay que mirar los ayuntamientos el ayuntamiento de las palmas y el ayuntamiento de Santa Cruz el ayuntamiento de Santa Cruz la coalición canaria ha estado más de 30 años desde el primer momento prácticamente el primer momento los siguientes años ha estado gobernando y ahí se mantiene mientras que en el ayuntamiento de las palmas hemos visto como la gente castiga cuando no hacen las cosas pues como ellos creen que deben hacerlas y entonces vamos viendo como se sucede en diferentes partidos o sea que a la vista de los ejemplos está claro que son personas políticamente más críticas estamos años luz estamos años luz con las palmas en política bueno eso para mi punto de vista viendo los resultados electorales yo creo que la gente pensó un poco aunque yo tengo que volver a repetir que Meri Pita es otra tirana como Pablo Iglesias ya no se cuenta con las bases y es lo mismo más tiranismo el pueblo tiene que tomar tiene que tomar tiene que tomar sus decisiones y ser coherente y no estar regido por semejante gente que la verdad es que nos está secando y bueno Dalí ya me voy porque antes de irme ya sabes que yo podría estar aquí contigo todo el día hablando el caso Silueto Silueto o sea que yo hablo mal el caso Silueto que andamos a sortear está inmentido que supuestamente la casa costaba según el ayuntamiento 600.000 euros después los técnicos de ayuntamiento eran entre 400.000 y ahora 300 y pico y ahora la fiscalía dice que son 400.000 euros faltan ahí 250.000 euros hay 8 personas que están imputadas pero claro lo más curioso de todo que nada más que empezando en la legislatura ya tenemos al equipo de gobierno con este señor imputado por este temita que parece ser que es la tónica habitual en el ayuntamiento de Santa Cruz que los que estén gobernando estén imputados y ahí tenemos casos pues bastante llamativos sí por favor recorrenos tiene un poquito de meloteca porque a veces nos olvidamos todo de lo que pasa tenemos uno que está pendiente que es el de las Teresitas que esa denuncia fue puesta por Insula Viable casi todos sus integrantes prácticamente todos están dentro de esos que están por Tenerife fueron personas que ahí es donde un poco se veía ya el andar del PSOE el PSOE cuando ve que hay estas irregularidades no quiso poner la denuncia y los propios personas socialistas que no querían que esto pasara porque porque hay de izquierdas claro y porque esto estamos hablando de mucho dinero para Santa Cruz pues fueron al juzgado y pusieron la denuncia que es Insula Viable y fíjate que en un primer momento tuvieron hasta que pagar costas y luego tuvieron que recorrer a la Fiscalía Anticorrupción que ahí es donde vimos el famoso informe de María Farnes un informe detalladísimo de creo recordar las 70 páginas donde relataba todo el proceso de una manera pues bastante concisa y bastante clara y ahora en estos días ya se está hablando de que es posible que el juicio a Miguel Cerolo sobre este tema empiece luego recordemos que está el caso García Cabrera que fue un tema que yo llevé a la Fiscalía también contra Miguel Cerolo que además el juzgado el Tribunal Supremo porque estaba forado lo condenó a 8 años de inhabilitación precisamente por hacer una contratación bueno ellos lo denominaron prevaricación continuada porque se le dio a una empresa que es Imehapi se le dio la rehabilitación de ese de ese antiguo colegio era un antiguo instituto de enseñanza bueno prácticamente aero y entonces vimos como se despilfarraron mil millones de pesetas y date cuenta cuando yo lo denuncio por eso decía antes lo de la oposición cuando yo denuncio este tema estamos hablando que solo se había de manera irregular utilizado 371 mil euros yo tengo un informe del interventor que dice claramente que aquellas maneras de contratación son irregulares y yo le digo en el pleno al señor Guillermo Núñez que también fue condenado en ese momento era el concejal de Hacienda y al señor Miguel Cerolo alcalde les digo que paren que hay un informe de intervención pues muy claro y que están habiendo irregularidades que hay que parar eso y subsanar el problema subsanar la irregularidad bueno pues ellos siguen porque están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren luego también está el caso Lerena que fue conocido como caso Lerena que ese también lo puse yo fue porque un empresario puso a una persona de su empresa a trabajar dentro de la gerencia de urbanismo y bueno era tan fue tan curioso el caso que es que esta persona todo el mundo pensaba que era funcionaria de la gerencia de urbanismo pero era la persona que luego tenía potestad para adjudicarle empresas darle obras a la empresa Lerena por eso se llamó caso Lerena Jentusa para mí son Jentusa y ya para acabar con el último Jentusa que me hablas de Willy García como lo llamo yo Willy De Puc el ex presidente o ex director de la autonómica canaria este señor que se llevó calentito y ahora tiene una poca cara dura porque ya se involó llevó dinero partida para todo el mundo se involó y ahora él dice que sí que se lo llevó calentito pero claro no demuestra donde hay 12 de entre 11 y 12 de dinero público se fue a la televisión canaria claro hay otro caso claro ejemplo lo que hablábamos antes cuando el partido socialista estaba en la oposición bien que se quejaba bien que se quejaba de la televisión canaria con razón totalmente porque es verdad que la televisión canaria primero no es plural no atiende a todos los canarios no informa de todas las posibilidades sino de los que están gobernando entonces ellos bien que se quejaron pero cuando entraron a gobernar con coalición canaria no se les oyó decir nada es más utilizaron la televisión también y ellos también se promocionaron en la televisión ese es el problema que tenemos ya para despedirnos y tengo que contar algo porque si no me reviento recordarte a ti Willy García Willy de Puc que yo tenía un amigo y le lo he dicho en mis noticieros entre bastidores que estaba ahí y te gastaste un millón doscientos mil euros en un palomar en la finca España y Paulino Rivero se presentó ahí y te dijo que como lo volvieras a hacer eso te iba a cortar los huevos pero tú te lo pasaste por los huevos se puede ser más claro pero no más rápido hasta el próximo día muchas gracias Odalic por venir a este paseo este paseo para valiente y también recordarle que Odalic Padrón va a formar parte del equipo de Marietti News y la verán semanalmente o quincenalmente según el tiempo que tenga esta muchacha porque está liada en el frente donde llega la metralla luchando por los más desfavorecidos muchas gracias ¡Gracias!